Radio Natividad 101.7 FM presenta El Santoral, Historia, Reflexión y Ejemplo de Cada Santo con el Fray Juan Duque Hoy es 24 de mayo y la Iglesia venera a nuestra Madre la Santísima Virgen bajo el título de Auxiliadora En la complejidad de la vida del pueblo cristiano ha experimentado en su historia el auxilio concreto de la Virgen María especialmente en los momentos difíciles de la vida de la Iglesia De ahí nació la costumbre de invocar a la Madre de Dios también con el título de Auxiliadora de los Cristianos Como fecha de su fiesta se estableció el 24 de mayo día en que el Papa Pío VII, milagrosamente libertado de su prisión regresa a Roma el año 1814 San Juan Bosco vio en la invocación auxiliadora de los cristianos una síntesis admirable del misterio de la Santísima Virgen Él escribió Una experiencia de 18 siglos nos demuestra de modo hermosísimo y luminoso que María ha continuado desde el cielo y con el mejor de los resultados la misión de la Madre de la Iglesia y auxiliadora de los cristianos que había comenzado en la tierra y auxiliadora de los cristianos y auxiliadora de los cristianos